Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, como siempre vamos a empezar Info Show mostrándoles de todo, pero Sole hoy, desde Frankenstein, donde estábamos, un lugar especial, va a empezar a mostrar nuevamente dónde se mueve la noche, dónde están las mejores fiestas y lo que se viene en este año, que es muy interesante, son los lugares para poder disfrutar con los amigos. Así que los dejo con Sole, que acá desde Frankenstein va a comentarles cómo se empieza a vivir la noche de la barria. Para todos ustedes, esto es Info Show. Bueno, Info Show, ¿qué decirles? Bueno, vamos a mostrarles cada noche el movimiento que tiene la ciudad de la barria. ¿Dónde estoy? Porque Info Show también está siempre cerca de la gente y de la música. No les voy a tocar nada, pero les voy a mostrar que desde este lindo lugar va a haber shows y cosas hermosas para cada uno de ustedes. Ustedes se dirán, sí, me hice barman o algo parecido. No, ¿estamos dónde? Estamos detrás de la barra de Frankenstein con Hugo. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bárbaro. Queremos saber, porque bueno, vamos a ir mostrándole a la gente a través de Info Show que el fin de semana se arranca de los jueves, porque desde el jueves hay movimiento, hay vida en esta ciudad. Y bueno, Frankenstein es una oportunidad que está en la esquina de Alsina y Necochia para todos ustedes. Vamos a preguntarte, Hugo, contame, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué podemos tomar? Bueno, para encontrar pueden encontrar shows de todo tipo, shows musicales, shows artísticos muchas veces, musicales de todos los estilos, rock, jazz, hemos tenido bandas más heavy, de todo tipo. O sea que hay una gran variedad musical. Esta noche vamos a tener el show de Alejandro Álvarez, ¿no es cierto? Exactamente, sí, un show que lo estamos esperando ya hace tiempo y bueno, hay expectativas, ya pusimos la comunicación en Facebook, mandamos por medio a los contactos y todo, así que estamos contentos esperando. Bien, así que está abierto, vamos a decir, de jueves a domingo. De jueves a domingo, exactamente. Y todos los días con propuestas diferentes, por lo general bandas de música o a veces podemos tener teatro en vivo, bandas de jazz por ahí. Sí, pero siempre lo estamos comunicando mediante Facebook, por lo general, o ponemos anuncio en la ventana del local. Bien, porque aparte se ve vidriera, está en el centro, todo el mundo lo conoce, está a un paso de todo. Y a ver, ¿qué propuestas? Ya hablamos de los shows, que van a ser tanto los jueves, los viernes, los sábados o los domingos, diferentes. Así que estén atentos porque siempre va renovándose y se va renovando el público también. En lo que es materia de bebidas, a ver, contame, ¿qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más te pide la gente? Bueno, para la noche es de todo, es de todo un poco, es variada la carta, como pueden ver, tenemos como 40 tragos y más que no están incluidos en la carta, de todo tipo de tragos, tragos frutales, tragos cremosos, ahora que se viene el invierno. Se viene el frío, bueno, y te pedirán cosas más, a ver, ¿cómo cuál, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, lo que fue la temporada de verano, primavera, verano, y ahora ya que estamos cerrando el verano, salieron tragos frutales más que nada, muchos internacionales también como caipiriña, mojito cubano, tragos con fruta en general, digamos, también un poco lo que está de moda así en otras barras, en Buenos Aires, en Capital y en otros lugares, en las barras de las playas, Mar del Plata, Pinamar, si vamos por ejemplo a Mar del Plata, seguramente una caipiriña es lo que más se pide, y bueno, tratamos de trasladar eso a Cabo Lavarría. Y el clásico lavarriense, por ejemplo, el tipo que siempre viene al bar, ¿qué es lo que más piden? Bueno, piden de todo, desde un fernet con cola, que es lo clásico, digamos, del chico, del muchacho, sí, además, aparte que no somos cordobeses, pero tomamos bastante fernet, no el 50-50 que toman en Córdoba, pero un bastante porcentaje de fernet tomamos, ¿Gansia se toma? Gansia también se toma, es la segunda bebida que más sale, Gansia con spray o Gansia batido con hielo y limón, y bueno, después sale mucho mojito, caipiriña. ¿Qué propuesta tenés para las mujeres? Bueno, para las chicas tengo un trago ahora que llega más el otoño, no vamos a decir el invierno porque todavía falta. Tenemos calor todavía. Un trago cremoso muy rico, con chocolate, leche, azúcar, o sea, tiene bastante calorías para el frío y muy rico, dulce, muy rico. Qué bueno, bárbaro. Y a ver acá, ¿qué tenés? Veo varias frutas, albahaca, bueno, no sé si va a ser una ensalada o qué este chico. No, 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 parece. Parece una bebida de una verdulería. No, tenemos limón, naranja, que son las frutas que yo uso, lo que se llama garnish, en coctelería, por ejemplo, tengo ya la rodaja cortada de limón, por ejemplo, si tengo que hacer un gance abatido, agarro y ya la rodaja va en el vaso, lo mismo con las naranjas, en el caso de los tragos que llevan naranja, por ejemplo, Sex on the Beach, Campar y todos los tragos que llevan naranja, tengo las limas y tengo menta, albahaca para lo que son mojitos y bueno, todo lo que son los yulip. Bien, bárbaro. Más el a dos. Y a su vez, tenemos las bebidas, ¿con qué lo podemos acompañar? A ver, decime qué puedo encontrar en la carta. Bueno, la carta, digamos, es un compilado de los tragos que veníamos pensando con el bar, entre todos pensamos tragos que hagan a la identidad del bar, porque si bien tenemos tragos, digamos que pueden estar en cualquier barra de buena calidad, también tenemos tragos propios, como por ejemplo el Frankenstein. Ay, a ver, contame. Porque eso es un secreto, ¿eh? Mirá, yo te voy a mostrar una cosa. A ver, señora, para usted, ¿usted le puede preparar a su marido el Frankenstein en su casa, eh? Si no puede venir acá. Tenemos el trago Frankenstein, por ejemplo, que sale en este tipo de vajilla, usual. Mirá, inusual, te diría. Inusual. Es acordar como algo de campo, ¿no? De antiguo. Exactamente, sí, sí, sí. Cuando se nos ocurrió la idea de hacer el Frankenstein pensamos en algo original, que digamos que no se tome en otro lugar. Si bien, por ejemplo, han venido mexicanos, ecuatorianos que nos dicen, ah, el cacharrito, porque ellos ya toman trago en este tipo de jarros. Así que, bueno, se nos ocurrió hacer eso, una presentación distinta de un cóctel. A ver, ¿y por qué no me lo preparás ahora? Dale, comuna. A ver, en vivo, para todos ustedes, Frankenstein, el trago de la casa. Está bárbaro. Creo que, si por ahí me sale, me voy a dedicar como vos, eh, Hugo. Es fácil. Bueno, vamos poniendo. Ponemos en la coctelera, ponemos el hielo. Hielo, bastante hielo, eh. Miren, bastante hielo. Vamos a poner una onza de vodka. ¿Usted es una medida? Una medida de vodka, con medida para no pasarnos. Bien. Una medida de vodka. Una medida de ron. Es un trago fuerte también, para la noche de hoy, por ejemplo. ¿Para un hombre más que para una mujer? No, 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 para los dos, para los dos porque, como ya va a ver que lo terminamos con un jugo de multifruta que es dulce y rico, así que, eso, triple C. ¿Es dietético? Muy diet no es. No, no, no importa, bueno. Porque hay que venir acá, pasarlo lindo, despejarse. Bueno, y vamos a contar algo, y te quiero decir feliz día y feliz día a todos, Frankenstein, porque es el día de la felicidad hoy, eh. Te lo pasan lindo. Gracias, gracias, igualmente. ¿Más con este trago? No, este trago es riquísimo. Ya va a ver que, si bien es medio fuerte al paladar, al principio, por el tema del ron, pero va muy bien. El ron va bien con la fruta, así que ahora lo único que hacemos, simplemente. ¡Qué bueno! ¡Ah, eso me encanta, me encanta! ¡Bate que bate, eh! ¡Qué bueno eso! ¡Me gusta! El batido tiene que ser enérgico, porque es lo que garantiza que el trago se enfríe bien y se mezclan bien los componentes. El enlozado, ¿es por algo en especial? ¿Mantiene el frío o algo, no? No, el enlozado, ya te digo, cumplió con la finalidad del jarrito. Ah, el jarrito. Sí, es el modelo que encontramos. Bueno, juego multifruta, aguantame. Sí, ahí va, vamos terminando el trago este, espectacular. Rosa, ¿te vas a animar a probarlo? Me dice que sí, ¿eh? Sí, es el marógrafo. Es rico. A mí me gustó el jarrito. Es rico. Sí. Y el jarrito, como te decía, tiene, digamos, una doble finalidad. Por un lado, hacer algo distinto, que la gente se acuerde de que tomó un trago diferente, que por ahí prueba en otro lado. Y también evocar algún recuerdo, porque quién no tomó, no sé, una chocolatada en un campamento, en un jarro. Bueno, chocolatada con alcohol en este caso. Se cumple la doble función. Lo que hacemos ahora con esta cuchara removeda. Se puede compartir. Se puede compartir, exactamente. Y así está terminado. Ahí queda, ahora lo que hago es agregarle una corteza de naranja. Esto es todo en vivo, ¿eh? Lo está acá corrando la naranja, no te me vas a cortar un... Esto es todo en vivo, sin montajes, sin Photoshop. Lindo, lo hace... Sí. El corte. Ahí, lo que hacemos es apretarla para que suelte la esencia de la naranja. La pasamos un poquito por el borde para cuando se tome. Y adentro, ahí está. Y adentro, bueno, espectacular. Así que acá ha quedado el trago Frankenstein para todos ustedes. ¿Quién se lo va a tomar? Listo para Rosa. Bueno. Bueno, y otra de las cositas. Tenemos el trago. ¿Qué puedo comer? Porque, bueno, para acompañar. Bueno, para comer también la carta es bastante variada. Tenemos pizzas, picadas. También hay pastas artesanales que son muy ricas. Si bien, por ejemplo, las pastas se pueden acompañar más con un vino, también tenemos carne a la plancha, pollo a la plancha, picadas que se pueden acompañar con una cerveza. Pero siempre hay un aperitivo recomendado antes de la cena, que puede ser un gancho batido, puede ser un mojito, una caipiriña, que, digamos, despiertan el apetito. Es lo que hace que te genere un poco de hambre y después vas a comer, a disfrutar del menú que está buenísimo. Qué bueno, o sea que está muy completa la carta, está muy completa todas las bebidas que podemos encontrar acá. Decime, ¿a qué hora abren a partir del jueves, los otros días no? Sí. Estamos abriendo a partir del jueves lo que es la parte de bar, a partir del jueves, a partir de las 9 de la noche, por ahí un poquito antes, y hasta las 4 de la mañana, a las 4 y media, más o menos. De día no se abre. De día se abre, pero cumple otra función, tenemos lo que es desayuno. Qué bueno, eso es importante decirlo. La gente por ahí puede asociar que sea de noche. Sí, por ejemplo, a partir de las 7 de la tarde se puede venir a tomar un exprimido, un tostado. Genial, se puede venir con los chicos, después a tomar la merienda. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, ahí para todos los gustos, digamos, abarca un público bastante amplio. Bárbaro. O sea, para todos ustedes, desde la tarde se puede venir a tomar todo tipo de otras cosas y a la noche todo esto que nos está ofreciendo acá Hugo y toda su gente. Exactamente. Bueno, los invitamos a que vengan, disfruten de Frankenstein que ya llevo unos cuantos meses abierto y estamos tratando de hacer lo mejor posible para que la gente se lleve un buen recuerdo. Bárbaro. ¿Por qué no me decís un teléfono? Bueno, el teléfono es 411-33. Genial. 411-33. 411-33. Y también nos encontrás vía Facebook como Frankenstein y si no, pasa por Necochea y Alsina. Y bueno, lo vas a ver, nos vas a encontrar y bueno, todo esto para todos ustedes. Sí, lo esperamos. Ahí empezó el show, así que vamos a... Ya empezó el show, así que ahora vamos a acompañar acá el show. Muchísimas gracias por toda tu explicación, por el trago que vamos a deleitarnos ahora. Y bueno, para toda gente de Olavarría, ya la noche comienza desde el jueves en Frankenstein para vos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!